¡Hola, hola! Soy Tomás, tu profesor de español favorito y hoy vamos a escuchar español. Estoy de viaje en la ciudad de... ¿Dónde estamos? Estamos en la ciudad de Miami, más específicamente en Miami Beach. Así que vamos a ver qué nos espera en esta ciudad. Miami y Miami Beach son dos ciudades del condado de Miami-Dade en el sureste de Florida, Estados Unidos. Aquí el español es desde 1993 lengua oficial en la administración y es el idioma materno de casi el 70% de sus habitantes, mientras el inglés es solamente el 25%. Las diferentes culturas latinas están muy presentes aquí. Ahora estamos en South Beach, una de las zonas más populares de Miami Beach. Algo que hay que mencionar es que Miami y Miami Beach son dos ciudades diferentes, pero se encuentran una al lado de la otra. Esta calle es Ocean Drive, conocida principalmente por sus hoteles, restaurantes y bares de estilo Art Deco, algunos de los cuales han aparecido en numerosas películas y series. Es parte del Distrito Histórico Arquitectónico de Miami Beach, donde se pueden apreciar decenas de edificios en el estilo arquitectónico Alteco. Una de las atracciones principales aquí es una vida nocturna muy activa y dinámica, con más de 150 clubes, discotecas y similares, así como innumerables restaurantes. Y hablando de restaurantes, es hora de cenar. Ahora vamos a cruzar la Bahía Vizcaína o Biscayne Bay en inglés para ir a la ciudad de Miami. Vamos a visitar la Villa Vizcaya o simplemente Vizcaya, como se conoce en el condado de Miami-Dade. Esta fue la residencia invernal de James Deering, vicepresidente de la firma International Harvester Company. La mansión fue construida entre 1914 y 1916 y su nombre, Vizcaya, deriva de la homónima provincia vasca en España. Su diseño arquitectónico se inspira en el estilo neorenacentista italiano del siglo XVI y se parece especialmente a la Villa Repzónico en Bassano del Grappa. Fue abierta al público en 1953 como museo de arte del condado de Ito. De aquí nos vamos para el Downtown o centro de Miami. Aquí está el distrito financiero y la zona también incluye los barrios de Brickell, el distrito histórico, entre otros. Downtown Miami es el centro cultural, financiero y comercial del sur de la Florida y su historia se remonta al siglo XIX. En los últimos años ha crecido y se ha expandido físicamente hasta convertirse en la zona de mayor crecimiento de Miami, con un rápido aumento de la población y la mayor concentración de rascacielos de la región. Al norte del centro está Windwood, antiguamente un distrito industrial. El barrio es hoy famoso por los murales que cubren las paredes de muchos de sus edificios. Antes de que baje el sol, vamos a volver a Miami Beach para poder apreciar su vida nocturna. Pero no me puedo ir a la cama muy tarde porque mañana vamos a ir a otras partes de la Florida. Aquí estamos en Fort Lauderdale, paseando por su Boulevard de las Olas, el cual se ha vuelto famoso internacionalmente como pieza central de la moda de la ciudad y como centro de buenos restaurantes y otros lugares para la diversión. Y ya que estamos en Florida tenemos que aprovechar para comer en un restaurante con estilo cubano. Ahora vamos a visitar la hermosa playa de la ciudad de Hollywood. Hoy no tenemos mucho tiempo, pero me encantaría regresar aquí y caminar toda la tarde. Pero mejor nos vamos de vuelta a Miami para visitar la pequeña Havana o Little Havana. Miami es una ciudad con una mayoría de habitantes de origen latino, los cuales se concentran fundamentalmente en diferentes barrios de cubanos, dominicanos, haitianos, venezolanos, colombianos y puertorriqueños respectivamente. La cultura general de Miami está muy influida por su gran población de personas de origen latinoamericano y caribeño, lo cual la convierte en una ciudad única en el mundo. Hay mucho que hacer aquí en sus hermosas playas, su cultura, parques y vida nocturna. Así que recomiendo a todos hacer un viaje a Miami y a Miami Beach y espero volver pronto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Sígueme en Instagram como TomasDerProfe ¡Adiós! 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 ¡Adiós!